50 pesitos cada uno para que haga negocio con el negocio 52 por paquete 52 pesos en el paquete tenemos conjuntos deportivos en moda peluchino tenemos 56 por paquete, 70 la pieza recuerden que obviamente si ustedes vienen y compran por paquete les va a salir mucho mucho más económico ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes bienvenidos a la barata que arrebata el dedo y estoy con mi amiga Alexandra ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Alexandra, cuéntamelo todo Hoy estamos en moda peluchín donde tenemos gran variedad de pijamas bermudas, pants conjuntos de porteo para damas, vestidos blusas y mucho más Quédense ¿Y qué tenemos por aquí Alexandra? Esta es una batita ¿verdad? Sí, es una batita para damas Ok, esta es como para que se vayan a dormir bien cómodas, bien a gusto y por cuánto la vamos a poder conseguir en esta barata 25 por paquete le sale el paquete de 12 piezas en 300 Ok, y se los enseñamos de una vez ¿No? Sí ¿Qué te parece? Vamos a aprovechar para que vean Aquí ¿Cuántas vienen? 10 piezas 12 12 piezas 12 piezas Y cada pieza en 25 pesos ¿No nos vendes una? Una, sí, por 40 Una por 40 va a subir un poquito de precio Sí Y viene surtido en modelitos En modelos Y colores Figuritas, ¿eh? Sí Venga La barata que arrebata, amigos ¿Y ahora qué nos vas a enseñar, amiguita? Tenemos esta pijama de 3 piezas solo por 50 En paquete les vendría saliendo en 500 ¿Trae 10 juegos? Sí, 10 juegos De 3 piezas Incluye pantalón Pantalón, short y camiseta Ok 50 pesitos cada uno para que haga negocio con el negocio Este fácilmente lo pueden dar ¿Qué te gusta? ¿En 80 o 100 pesitos? 80, 100 pesitos Sin problema alguna ¿Y tienes por ahí el paquetito? Para ver si lo enseñamos Sí ¿Y así es como vienen? Sí, así vienen Vienen varios colores Modelos Diseños Ok, están bien padres Y lo mejor Todo este paquetote Así como lo están viendo Por 500 pesitos Ok 500 pesitos Todo esto Puras baratas Que arrebatan Y recuerden que en cada paquete Vienen las 3 piezas Playera, pants Y shortcito Así como la chica los está enseñando ¿Qué tenemos por acá amiguita? Tenemos este un poco más juvenil Con short, pantalón y camiseta Tenemos varios modelos, colores Pueden ser de sandías, de flores Animal print Animal print Azulito de... Ay mira La luna y las estrellas Corazones Un besito Ándale ¿Por cuánto amiguita? Solo por 58 por paquete O 70 la pieza Ok, esto qué quiere decir 58 pesos Si te compras la docena La docena Ok O sea, cada Cada juego De 3 piezas Les va a costar 58 En la compra de una docena Va, es que hay que aclarar Porque luego Hay personas que dicen Es que dijiste 58 todo ¿No? No Las 3 piezas Las 3 piezas El 58 por docena Por docena Y si no quieren comprar por docena Solamente quieren venir por una Por ejemplo, esa de corazoncitos Con besos 70 la pieza Ok, 70 La playerita El short Y la... El pantalón Ok Amiguita, ¿y ahora qué tenemos? Esta pijamita Es de 2 piezas Es de 2 piezas Manga larga Este... Viene varios colores 45 por paquete La pieza por paquete Ok Que salen... Son 10 piezas En 4.50 O sea, tienen que comprar Estas 10 piezas Por 450 Entonces les vendría costando 45 Ok, viene aquí Tanto la parte de arriba Como el pantaloncito ¿Verdad? Sí Ok Y si me llevo nada más una Y no quiero todo el paquete 70 la pieza Ok Pero yo quiero mayoría Acuérdate que los amigos de aquí La mayoría son mayoristas Entonces se van a llevar El paquete con 10 piezas Por 450 pesos ¿Verdad? 450 La barata Que arrebata Amigos Recuerden que aquí tienen Muchísimas Muchísimas Pijamas Todo por paquete Y por pieza Recuerden que obviamente Si ustedes vienen Y compran Por paquete Les va a salir Mucho Mucho más económico Por paquete Entonces Les recomiendo Por ejemplo Chequen el dato Por paquete Esta pijamita Les cuesta 63 Si quieren Nada más Una pieza Les va a costar 80 Así con todas Las pijamas Vienen Todos los precios Por ejemplo Esta trae Batita Playerita Pantaloncito Por paquete Les va a costar 96 Pesitos Pero si ustedes Nada más quieren Una a su medida 120 Pesitos Entonces Pónganse Super abusados Porque Siempre les va a convenir Obviamente Mucho más Comprar La barata Que arrebata Y la barata Que arrebata La van a poder Encontrar Por paquete Recuerden Que también Hay para caballero Coma frutas Y verduras ¿Qué nos vas a enseñar Amiguita? Tenemos Conjuntos deportivos De moda peluchino Tenemos solo Pijamas Tenemos conjuntos deportivos Como este De varios colores Modelos También tenemos Bermuditas Pero antes de que me vaya Para arriba A enseñar los productos De acá Por ejemplo Este es como este de acá El que traes puesto Sí 56 por paquete 70 la pieza Si deseas llevar Solo uno Ok Pero vienen Las dos piezas O sea Vienen Sí Las dos piezas 56 pesos Sí 56 pesos Por paquete De 10 De 10 O sea Vendría costando 560 el paquete Sí señor ¿Y viene surtido En colores? Colores Y modelos Ok O sea En diferentes modelos Lo tenemos Ok Así de tirantitos O así Y qué bonito se ve Sí Como les comentaba En moda peluchino Tenemos solo pijamas También tenemos Shores para damas 33 por paquete 50 por pieza 33 por paquete Sí El paquete Este trae 12 el paquete ¿Trae 12? Sí Ok Y si solo quieren llevar Uno solo por 50 Igual la bermuda De caballero 37 por paquete Que trae 12 Le vendría saliendo En 444 Y o si quieren llevar Una solo por 50 Ok Oye y estos de acá Son trajes de baño ¿Verdad? Son bermudas Sí Para la playa Ok Ahorita en la temporada Un poquito más de calor Y eso lo tenemos En 45 por paquete También trae 12 Vienen varios modelos Y el paquete Les viene surtido ¿Surtido en colores? Sí En colores Ok Para que vean Que también hay para caballeros Porque los caballeros Se quejan de que No encuentran Prendas en mis videos Y también hay pants Los pants ¿Cómo los das amiguita? 47 por paquete Vienen en docena O 60 por pieza De caballero También tenemos de dama 47 pesos por paquete Y vienen en una docena ¿Ok? Obviamente el paquete No les cuesta 47 pesos Multiplican 47 por 12 Por 12 Y les da el bonito precio ¿Y cuánto es 47 por 12? Porque ya me perdí 564 El paquete Con 12 piezas Surtido en colores De pants Está chido También tenemos faldas Así Se ve bien padre Y esta faldita Por ejemplo Como la que estamos viendo ¿En cuánto están? 52 por paquete 52 pesos En el paquete Sí, en el paquete ¿De cuántas? ¿Cuántas vienen? 10 o 12 Aquí lo tenemos Ok Así vienen varios colores Y vienen por 10 ¿10? Sí Entonces ¿Cómo saldría? ¿Qué tal eres para los dos? 500 baite Eso ¿Y ahora qué traemos por acá? Tenemos gran variedad De vestidos Cortos Largos Como les guste Ok A ver una vueltecita Venga Súper bonito Por ejemplo Ese vestidito que traes ¿Cuánto vale? 70 la pieza 70 la pieza Por paquete Sí Ok Entonces ¿Vienen 10 o en 12? No recuerdas Vienen 10 Entonces cuesta 700 El paquete El paquete Con 10 piezas ¿Surtido en colores? En colores ¿Y tallas también? Es un y talla Venga Sí, pero le queda a todos Ok Y pues prácticamente todos los modelos que tienen son así muy frescos ahorita para la temporada que hace muchísimo calor y la mayoría son así económicos de 50, 78, este cortito en 58 pesos el paquete y este más largo En 50 Wow Puras baratas que arrebatan también en vestidos Más también tenemos bósteres para caballeros 12 por 100 el paquete 12 por 100 el paquete Pueden ser varios modelos ¿Verdad? Sí, pueden ser surtidos los que deseen ¿Y ahora qué vamos a grabar Amita? Nos estamos preparando para la temporada de septiembre a diciembre con todos los mamelucos, diversos modelos, estampados, colores, para damas, caballeros Y todavía tienes aquí algunos ¿Verdad? Sí, aquí también tenemos más para niños, damas, caballeros Para toda la familia Para toda la familia Venga Modas Peluchín, aquí hay de todo para todos Eso Amigos, recuerden que nuestros amigos de Modas Peluchín están en este localito pequeño Es en Jesús María número 14 Es muy fácil de llegar Para llegar aquí van a caminar del Zócalo, que es la estación de metro más cercana Sobre Moneda Tres Calles Zócalo, la calle Moneda Tres Calles Y aquí en Jesús María a la izquierda Aquí está el localito Y la forma más fácil para que no se me vayan a perder Aquí van a encontrar una primaria Esta primaria es muy famosa por aquí Se llama Primaria Licenciado Ponciano Arriaga Es muy, muy, muy conocida Y van a contar tres locales Entonces está bien fácil de llegar amigos Es la primaria, un local encerrado Y el tercero es Así es de que sin ningún problema van a poder llegar a la barata que arrebata Y bueno, vamos a recordar que el negocio se llama Modas Peluchín Modas Peluchín Eso, Modas Peluchín Y bueno, tenemos ahí nuestra página de Facebook A ver si ahorita la podemos poner Asimismo, les mandamos el número telefónico, ¿verdad? Sí, cincuenta y cinco cuarenta y nueve treinta y cuatro noventa y siete sesenta Es nuestro número de teléfono ¿Y la dirección? Estamos en la Jesús María, local número catorce Ok, ¿y los horarios de servicio? Estamos desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde con atención ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado ¿Y las formas de pago aquí, puro efectivo? No, tenemos también, aceptamos tarjeta Ah, ¿poco? Sí, transferencias Y hacemos envío a toda la República de México ¿A toda la República Mexicana envíos? Sí, envíos A partir de mil pesos, me dijeron, ¿verdad? Sí, a partir de mil pesos Perfecto, para que llame ya Los teléfonos van a aparecer O voy a aparecer durante todo el video Así es de que llame ya a la barata que arrebata Y bueno, así es como llegamos al final de este video Nos esperamos Bye, bye Chau